Vamos a seguir con la segunda parte del cambio de la cuchilla de una Troy Bean 42 pulgadas 7 speed, 7 velocidades. Acuérdense que vamos a tener, vamos a poner esto, el freno abajo. La cuchilla, mucha gente la pone en el 3, pero yo la dejo en el 5, no tengo problema, porque yo la levanto, y en vez de ponerlo en, hacia el frente, pues yo lo pongo en Giversa, que vaya uno contrario a la otra. Miren la cuchilla que ya sacamos de la primera parte del video, las condiciones, miren eso, la gravedad, y este tractor lleva un año, y el patio es grande, eso sí. Medio acre, lo que yo tengo. Pero miren la gravedad de cómo estaba esa cuchilla, estaba cortando más, la máquina, y todo. Vamos a irnos al otro lado, para que vean el procedimiento. Acuérdense que en el primer video, este gato, lo pusimos del lado acá, levantamos de este lado, y ahora pues nos pasamos, porque ya nos cambiamos, hacia el lado donde sabe la hierba. Les voy a presentar a mi ayudante, ese que ustedes ven ahí, es mi ayudante, Ian. Ese es mi nieto, ese es mi ayudante, ese tipo, tú lo ves así bonitillo y todo, pero él se ensucia conmigo aquí, le dañamos las jopas a la madre y al pai. Cuando llegan por la tarde, está todo asqueroso. Porque estamos arreglando, siempre, siempre arreglamos nosotros. Siempre que yo vengo para acá, nosotros... Inventamos algo. Inventamos algo de hacer, arreglamos todo, arreglamos todo. En verdad, arreglamos la casa, todo. Ok. Entonces, vamos a seguir ahora con... ¿Ves? Ya él me trae la cuchilla y él me ayuda con el procedimiento. Bueno, vamos a explicarle más o menos el procedimiento de cómo se aflojó un poquito con mi ayudante. Lo pude aflojar. Ian, dame el mango de fuerza. El mango de fuerza que estamos utilizando es el del mismo gato. ¿Ves? Es un mango de fuerza. Para eso se llama, para que tú hagas menos fuerza con la chichaja. Le damos ahí, apretamos, 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 le damos, o sea, que te aflojamos, le damos duro, le damos duro, le aflojamos. Y él poco a poco, ahí se va yendo, ya se fue. Recuerda que yo lo había aflojado un poquito. Así fue, así es donde yo me hago la vida más fácil. Miren qué sencillo es esto. No tenemos que meternos debajo de... Si él cae, no nos hace nada porque no tenemos que meternos debajo del tractor para nada. Acuérdense de la prensa, que es esta que está aquí. Esta prensa que está aquí, ¿ves? Para que la cuchilla choque. Mírenla aquí. Te la voy a enseñar. Ponemos esa prensa para que la cuchilla choque ahí y pinche la... Y no deje coger la... La cuchilla. Te deje trabajar. Ya está floja. Es algo bien simple. Ellas a veces se encajan. Miren la gravedad de esa cuchilla. Miren, miren esto. Está picada en ambos lados. Miren aquí cómo está. Miren esta cuchilla cómo está aquí. Pica también dobla. Miren. El ángulo de ella. Oh, está igual o peor que la otra. Demasiado de doblaje. Por lo tanto, se marca en la hierba. Tú lo ves cuando corta. ¿Te acuerdas, Jan? Que no cortaba bien la máquina. Y no cortaba bien mucho. Ajá, pues era eso. Pero ahora cuando ya tenemos esto aquí. La cuchilla siempre va hacia aquí. El diente van hacia arriba. Por decir. Esto tiene seis dientes. Esto tiene seis dientes. Y aquí sobresale lo mismo. Seis dientes. O sea que no tienen que preocuparse. Como la monto ahora, no. La pones. Y automáticamente le das vueltas. De buscar el juego. Ella cae. No es como que. Me acogió más que cogerle la jocca. Otra vez a esto que. Más trabajo me dio cogerle la jocca. Que acomodarle la cuchilla. Miren lo que les digo. Miren lo que les digo. Tenemos que siempre tener. La prensa para eso. Ya esto está montado. Ya se acabó. Así que. Dios los bendiga. Que los bendiga. Que los vamos a usar. Vamos a probarlo ahora. Sí. Dios te bendiga. Los vamos a usar. La vamos a usar ahora. Y les presento aquí a. A mi ayudante. Y al caer. Que vamos a hacer ahora. Vamos a usarla. Porque esta grama está. Esta. Hay que probarla. Y hay que usarla. Porque esta grama está bien larga. Pues. Vamos a ver si cual está bien. Vamos a ver si cual está bien. Exacto. Así que despídete. Todo bendiciones. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bye. Nos vemos en el próximo video. Ok.